Soy Atomic Mierda ¿Lo evaporó? Hola gente Hola chicos, ¿cómo están? Somos Abby y Reno Reaccionado a otro episodio de Eminence in Shadow ¿Y en qué nos quedamos? Estaba experimentando con la sangre de Alexia y la dejaron como que ya moribunda Estaba tirada Pero había como un ser extraño a su costado Parecía que era alguien con el que estuvieron experimentando Al final le clavaron toda la sangre de Alexia Y se convirtió en un monstruo gigante Estaba por escapar y apareció el prometido El profesor Zenon Y apareció Sid Bueno, Shadow Zenon era el que había contratado a toda esa gente para que experimentara con ella El peorcito Y después, como tú dices, apareció Sid Shadow Porque salió con toda su capa Sí, cubrense la cara Soy Shadow Y aparecieron las elfas Shadow Garden No todas son elfas, ¿no? Delta no es una elfa Bueno, vamos a seguir viendo entonces No se olviden de darle like y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos en 3, 2, 1 Y entra Con su música Sí, sí, sí Súper dramático ¡Clave! 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 A él dijo que quería Como que ascender a la mesa de los doce No más fuertes Los caballeros de las rondas ¿Dónde está? Supuestamente fue rápido para matarlo Pero ni lo vio Para esquivarlo No, 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 no Este, el profe Ah, el profe, sí Ni lo vio que se fue Capítulo 5 Soy Como que caos en toda la ciudad, ¿no? Y están las Shadow Garden Y el monstruo, y sí Es hecho más grande, me parece No, así fue grande Así fue, ¿no? ¿Se cura? ¿Se curó? Cosquillas Es igualito, ¿no? No tenía como que el brazo y también creció así Pero viste, su brazo está como que cosido Sí, así Metido en su cuerpo Ahí está Ella es su hermana Iris 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 Ese monstruo saluda a tu hermana Sí Igual está fuera de control Por las huevas Uy, se recupera Y le abrió bastante, ¿no? Sí, ella sí le abrió bastante Ah, ese es el ataque que dijeron que Aleksia se copió de ella Le cortó un brazo Fue un ataque de golpe, no de corte No, sí Con la espada Alas, ¿se va a reconstruir eso? Y al toque, ¿no? Y se reconstruyó con cicatrices Jajaja No te pases, güey No te pases ¿Qué? No lo cortó Ah, no, sí Ya fue y la... O sea, la esquivó Para hacerle el corte Azu Oh Picadillo Alfa ¿Todo le genera el sufrimiento? Claro, porque cada corte que le hace grita, ¿no? Alfa Hasta Alfa cuando se presenta así, toda dramática Sí ¿Nunso? Lo decía por ella, que es un monstruo, ¿no? Ajá Una cuadra Me vestió fuerte La cagó a Iris No había tanta fuerza Es como que lo está quemando algo así, ¿no? Sí Oye Había alguien Todos esos seres parten de personas Así como Alfa Claro Pero ese está muerta ya ¿Quién era? Era la hija de alguien ¿Qué? ¿A la más fuerte? Confórmate O Shadow Garden Ah Shadow Garden Y hay más Claro Porque están acabando supuestamente con todos los del culto que están escondidos en la ciudad No hay nada más 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 Pero Shadow está tranquilo, ¿no? Sí Con él no es Pero Shadow tiene magia también Claro Si él les da poder a las chicas, ¿no? Sí, ¿no? Pero obviamente Se está burlando, ¿no? No ha sido necesario usar magia hasta ahora No hay nada más ¡Mátalo! Uff Son las ondas Lo que están destruyendo todo Son ellos que están peleando Sí, pero la onda que hacen en sus golpes Jejeje Jejeje Nunca llegó a ser como haciendo nada o sea, Shadow usa lo básico pero de una manera muy desarrollada que tanto ha practicado también ¿le cortó? pero solo fue un cortecito no quieren ser protagonista ¿qué es eso? las que tomó el otro secuestrador el que secuestró a su hermana somos varias ¿qué le está pasando? ¿y él? ¿qué le pasa? transformate es casi un demonio tiene ojos negros ¿qué fue? ¿me paró? sí qué triste tu vida qué triste, qué débil que eres mierda ¡colomar con su espada! su pierna sí claro, él usó esas pastillas para fortalecerse ¿qué es eso? es su magia sí, es su magia y él está hablando de él mismo ¿a qué se refiere? ¿qué cosas? sobrevivir una bomba atómica no se refiere a nadie no se refiere a nadie pero se refiere a nadie no se refiere a nadie no se refiere a nadie a nadie no se refiere a nadie ¿qué? ¿qué va a hacer? tan fuerte ¿tú afuera? ...el gran poder de la sangre del ser ...el gran poder de mi... 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 ...mierda... ...concha Zuma... ...lo evaporó? Ok... ...está abajo... ...Wiii... ...todo lo que escribió ahí... ...concha Zuma se bajó a mea ciudad... ...lo está escribiendo, ¿no? ...sí... ...demasiado fuerte... ...Iris... ...Riolexia... ...Riolexia... ...¿viste que hizo como un murito? Sí, estaba fuera ella... ...sí... destruyó todo... ...la dejó ahí para... ¿Eso es para ella o de él? ...de ella... ...sí... ...sí... ...justo, ¿no? ...como que ya se dio cuenta que... ...con ese estilo básico... ...cual puede ser fuerte... ... ...tarde la hermana... ...y ella vivía enojada con la hermana, ¿no? ...tenía envidia... ...pero no se preocupaba por ella... ...pero nunca le llegó a ver la cara... ...no, nunca... ...se la veía... ...a nosotros nos mostraba... ...donde la silla quedó con hueco... ...ah... ...es una pareja, ¿no? ...a pareja... ...ficticia... ...eh... ...es una roja... ...ah... ...ese es la Shadow... Espérate, hasta ahora nos han estado en contacto, pero en este caso, Xenon se murió. Por suerte. Si... Se murió. Sí, claro. Después de todo eso. Oye, ¿qué? ¿Cómo le vas a estrensear? Por suerte. ¿Qué fue? ¿Dónde es que murió? No, cortó nomás. Ha hecho todo un drama por eso. Ah, ya. ¿Por qué? Sí. Es un huevón. Desapreció sin dejar al rastreo. No lo alaban. Cuatro. Cinco. Y las dos más. Faltan dos, ¿no? Allá, Z. Ella está en otro lado. Ita. Ok, está en un laboratorio o algo. ¿Qué? Se están haciendo pasar por ellas para matar a gente. Ajá. Y no están dejando rastros ni nada. Y el mejor instructor era miembro del culto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Está leyendo mi descarga. La de matar a Ai justo después de que le hizo la herida, ¿no? ¿En verdad estaba con tanta sangre? Sí. Sí. ¿Y qué? Porque le dio la mano y ya se nombró. ¿Qué tal este capítulo? Mucha acción, como me gusta. Mucha acción. Mucha destrucción. Alfa la dejó calladita. Chuchado. Y calladito. Cuando dijo... Ay, damn. Dijo atómica. Ah, sí. Hizo la bomba atómica. Hizo la bomba atómica. Literal. Destruyó al profesor. A Zenón. Alexia se quedó sorprendida. De esta persona que... Claro, porque él dentro de todo usaba lo básico en esgrima. Que para ella no le gustaba eso. No, no servía. Y ahora sí. Y ahora el mongo este... Ella le dice... Ay, ¿podemos seguir? No. No. Todo pintaba que sí. Estaba feliz. Ella estaba feliz. Mi puta. Es un hueón. Es un hueón. Bueno, vamos a seguir viendo entonces. Y ya nos vemos. Chau. Chau. Chau.